¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo video de Todocraft. Hoy estamos en un video distinto, ya que llevo casi un mes sin subir videos y varias personas por Twitter, que lo he estado leyendo por mi teléfono, me preguntaron que si Todocraft ya cerró, ya no iba a haber más nada, adiós Todocraft, fin, fin, fin. Bien, pues... me temo a decir que no... he tenido muchos problemas, bueno, principalmente, y aunque tuviese problemas, tuviese, qué sé yo, tener que ir para un sitio, tener que hacer otro, ir para allá, igualmente siempre he tenido tiempo para subir videos, pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? So, pues... estuve casi un mes sin internet, un jodido mes sin internet, o sea, es jodidamente mucho, casi que cuando... fue ayer justo que tuve el internet en la noche, casi que cuando conecté el internet no sabía hacer nada, o sea, yo como que, ¿qué es esto? Estoy en la prehistoria, no sé qué hacer. Y ahora, la verdad, discúlpeme mucho, sé que... ya deberíamos haber hecho el sorteo, pero... como no tuve internet, no puedo hacerlo, vamos a tratar de hacerlo... No sé, estoy entre... estamos entre el 5 o el 10 de abril, vamos a pensar. De todos modos, dejaré un videíto, bueno, obviamente, cuando haya sorteo, se va a poner sorteo Minecraft Premium, etc., por el aniversario de Todocraft. No he tenido tiempo, bueno, he tenido tiempo, pero no he tenido internet. O sea, sin excusas, no he tenido internet y ya está. Si me escuchan raro es porque estoy hablando con el micrófono de los cascos, porque hace mucho ruido afuera, no sé si escuchan, pero hay una construcción, espero que no. Y si me escuchan muy bajo, o si me escuchan como si tuviese gripe, discúlpeme, pero es que este micrófono es muy raro. Y bueno, y otra cosa, si se ve rara la grabación es que estoy grabando con Shadowplay el programa de NVIDIA, que la verdad, le quiero dar un... Le quiero dar un... como se dice... Una pruebita, a ver qué tal, ¿no? Porque lo he usado y la verdad no me gusta mucho, pero bueno, vamos a probarlo. Y bueno, la verdad, vamos a seguir con la serie de Todo por el Crash, vamos a empezar una serie que estoy pensando en hacerla, la de Hardcore, la de 1.9. Voy a hacer eso cada vez que hagan una nueva versión. Y cuando muera, morí y ya está. Vamos a seguir con todas las series, con combates de la suerte, aunque a la gente no le guste, igual yo lo voy a subir, me encanta esa serie. Todo por el craft, este, The Droppers y muchas cosas más. El sorteito, ya les dije. Ay, joder, me atranco a todo. Así que nada, lo he dicho, espero que les haya gustado. Discúlpenme muchísimo, pero es que la verdad no fue mi culpa, fue culpa del jodido internet. Pero bueno, no tener internet también me dio mucho tiempo para pensar y aclárame muchas cosas. Pero bueno, lo he dicho, espero que les haya gustado. Hemos vuelto jamás Todo Crash. Bueno, jamás es una palabra que no se debe decir, pero muy probable jamás... Voy a decir muy probable jamás, pero no. Muy probable Todo Crash falte muchísimo tiempo todavía para que cierre. No me importa que no se suscriban, que nos vea poca gente. Pero a mí no me importa, yo me divierto muchísimo. La página web, la verdad, está bastante guapa y todo. Y lo he dicho. Por cierto, ya vamos a llegar a 100.000 vistas. Pero nada, lo he dicho, espero que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video. Chau.